¡Suscríbete al canal! ¿Era Claudio Lin? Sí, sí, Claudio Lin. Sí, sí, yo tengo aquí el resultado de los rayos X. Sí, lo que pasa es que me estoy tomando los medicamentos. Permítame. Como le decía, me estoy tomando los medicamentos y no he sentido mejoría. Al contrario, ahora también me duele la pierna derecha y eso no me dolía. Sí, tengo el resultado aquí. Es que la edad, la edad no perdona. Usted se está poniendo mayorcito y... ¿Cómo, doctor? ¿Usted me está llamando viejo? No, no. Eso no es posible, doctor. ¿Cómo puede ser? No, no, no. Exactamente. Los músculos de las rodillas se debilitan. Y hemos chequeado todo su problema y estoy seguro que debido a la edad. No, me joda, doctor. Eso no puede ser. Esa rodilla está así tan mala. No, doctor. Me va a disculpar usted. No, no, no. Ah, pues mire. Eso es. Esa es la edad que le tiene esa rodilla derecha. Esa rodilla derecha de usted está así por la edad. Porque los rayos lo dice aquí, los rayos X lo dice todo aquí. Se ve un ligamento que se está deteriorando. Y todo eso es la edad. Doctor, yo no creo que sea la edad. Puede ser por algo que comí, no sé, pero no creo que sea la edad. Porque la misma pierna tiene la misma edad y la que me duele es la derecha. Entonces explíqueme eso. ¿Cómo está? Bueno, como dicen en mi pueblo. O me cumples o me dejas como estaba. Porque así no puede ser. No, como dicen en mi pueblo.